Hola y vamos a ver cómo quitar los widgets de la pantalla del TecnoCanon 18. Para quitar un widget de la pantalla tenemos que sujetarlo y elegir eliminar. De ese modo quitamos los widgets de la pantalla pero no del sistema. Los podemos encontrar en la parte de los widgets. Ahora os quiero mostrar rápidamente cómo hacerlo pero si alguien quiere saber más información sobre cómo añadir los widgets a la pantalla os recomiendo ver otro vídeo de nuestro canal. Pues aquí como podéis ver hemos encontrado el reloj que hemos eliminado hace un momento. Pues es todo, muchas gracias por ver este tutorial corto.